Y les adelantamos que teníamos invitados en vivo para hablar de un tema muy importante para todos, en beneficio de todos. Le voy a dar la bienvenida a Nancy Ocos, a Ana Torres. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, aquí están las dos con una remera que dice Grupo Estrellas Amarillas, no más víctimas. Mercedes Buenos Aires. Contame Ana un poco de qué se trata este Grupo Estrellas Amarillas. En primer lugar, el grupo se forma. Hablo de grupo porque en este momento somos pocos. Nancy es nuestra guía. Bueno, esto surgió a raíz del accidente que tuvo Brian, mi hijo, hoy hace un año. Y bueno, yo quise transformar este dolor en algo que concientice. En ese momento no me daba cuenta que, bueno, recorrí páginas, miré páginas de Mamás del Dolor. Siempre supe que Brian estaba al lado nuestro, eso no lo dudo. Y bueno, aprendí que a nivel país se estaba haciendo una campaña por la no más violencia vial y que en cada lugar se formaban grupos de Estrellas Amarillas. Que era para las Estrellas Amarillas, sirve para honrar la memoria de nuestras víctimas. Sirve para que cuando una persona pasa por el lugar, llame la atención esa estrella y diga, ¿qué pasó acá? Y bueno, eso sirve para concientizar. Entonces dije, eso quiero para este lugar que acá en Mercedes no hay, sabíamos porque no se veía. Esto se sabe, lo aprendí a raíz de esto. Y bueno, busqué a ver cómo podía ser. Y un día, no sé, Nancy, no sé si puso algo en el Facebook o algo. Y bueno, la busqué. La buscaste y ella... La busqué y charlamos. Y dijo, venite a casa y vamos a hablar. Se entusiasmó muchísimo porque decía que era la primera vez que un familiar de víctima se acercaba a ella y a su grupo para charlar sobre las Estrellas Amarillas, para formar este grupo. Yo siempre le digo a ella, digo siempre, que no todo familiar de víctima sabe de las Estrellas Amarillas que sirven para honrar la memoria de nuestras víctimas. Y no todos quieren transformarse un dolor en ver una estrella con el nombre de su familia. Entonces, bueno, a través de nosotros hicimos el proyecto con Nancy y su grupo y lo presentamos en el Consejo Deliberante. ¿De que el próximo lunes va a ser tratada este proyecto de ordenanza o ya ha sido aprobado? Sí, o sea, ya están, digamos, era muy poco el tiempo cuando había surgido esto. Entonces, bueno, la idea fue que los presidentes de bloques estuvieran de acuerdo. Primero, ya sabían, ya lo habían leído. Sí. Estuvieron de acuerdo y bueno, se declaró de interés municipal. Bien. Y el lunes realmente va a ser el proyecto de ordenanza. De manera oficial. De manera oficial. El proyecto de ordenanza en realidad también lo que hay algo importante que no solo trata el grupo Estrellas Amarillas de esto de, digamos, hacer visible la estrella. Va mucho más allá de reflejar otras acciones, ¿no? Que nosotros la hemos clamado en el proyecto de ordenanza. Hay mucho por hacer, hay cosas hechas, hay mucho por hacer. Entonces, la idea es esa. O sea, la idea es poder realizar otro tipo de acciones también, mediante el grupo, con la colaboración de todo el que se quiera sumar. Que no es necesario que sea familiar. Por supuesto. Exactamente. Y algo interesante que tiene la ordenanza es que no es solamente para el caso específico de Brian o de la familia. No, es para todos. Sino que es para cualquier familiar de víctima en primer o segundo grado que lo solicite. Bien. Entonces, lo hicimos amplio porque en realidad una vez que se hace, que se aprueba y que se fundamenta, la idea era eso. La idea era que no solo... O sea, el inicio lo dio Ana con su familia. Pero la idea es para todos, como siempre. Para todo aquel familiar que desee tener su estrella, la pueda solicitar y, bueno, la tenga. Pienso en dos cosas. Primero, lo que genera, ¿no? Porque ahora cada vez que alguien pase por el lugar en el que ocurrió algo tan trágico, tan terrible, nadie va a pasar como si nada por ahí, ¿no? Exactamente. Primero, va a recordar a tu hijo. Lo conozca o no, lo va a recordar. Y segundo, hay una prevención ahí. Hay un deténgase o pare que acá ya ocurrió algo, ¿no? Eso es. Es una luz. Quien no sabe, creo que va a preguntar qué es o por qué está o qué pasó. O sea, es un llamado de atención, es hacer visible algo que nos duele mucho. Porque realmente el momento que vivimos hoy fue muy emotivo por un montón de razones. Y también porque, mirá, yo después pensaba, no había hablado con Dieguito Marú. En esto de la emoción y de pensar en el día de Brian, en este año, tampoco empezamos diciendo que es el Día Nacional de la Seguridad Vial, que en el año 1945 se empieza a ordenar o se cambia el ordenamiento del tránsito y se toma la mano derecha como tal. Y no lo dijimos, pero fue tan la emoción. Estábamos tan centrados en el 10 de junio como Brian, que hay cosas, viste, que son más fuertes. Claro. Que, bueno, que también es importante decir por qué es el día. El destino hizo que el día que lo atropellaron a Brian sea así. Fue el Día Nacional de la Seguridad Vial. ¿Y cómo fue esto, Ana, para que si otra persona lo está viendo y está atravesando tu dolor, esto de transformar, de resignificar el dolor, ¿no? En positivo. Es que yo soy una convencida que el dolor siempre va a estar. Que esto no tiene vuelta atrás. Cada uno lo maneja como puede. Es el día a día. El paso a paso. Esto nadie lo aprende. Lo vas haciendo día a día. Pero si yo, por ejemplo, me hubiera tirado en una cama, hubiera sido una carga para toda mi familia. Y ellos hubieran caído. Y yo necesito de ellos como ellos necesitan de mí. Entonces, yo creo que transmitir esto, que a través de que se formó el grupo y que se tome conciencia vial y que trabajemos en esto dentro de lo que podamos, aquel que se sume, nosotras, ir a las escuelas, concientizar cuando podamos, folletear. Para mí eso tiene un valor muy significativo. Y es como que él sigue acá con nosotros. Por supuesto. Y generar conciencia, ¿no? Ana lo decía esto de poder generar conciencia. O sea, yo siempre hablo antes de la conciencia en sí, hablo de la sensibilización a la gente. ¿Qué es lo que vos comentabas de la estrella? Va a causar algo. Es sensibilizarte de saber qué pasó, ¿no? El primer paso. Y en esto, realmente yo hoy también lo dije, tenemos que ser agradecidos. Hubo un cuerpo de concejales que escuchó, que leyó y escuchó. Exactamente. Lo mismo hizo, por supuesto, el Ejecutivo, el Intendente Municipal, que desde el primer momento lo aceptó. El Consejo Deliberante, Matías de Matei, lo mismo, cuando fuimos a llevárselo. Digo, esta cosa de la escucha y esta cosa de decir, bueno, acá estamos juntos, que hoy lo dije, me parece que muchas veces escuchamos esto, ¿no? Y si la estrella amarilla pintada por Brian sirve para que algo empiece a cambiar, nosotros no queremos con esto que haya muchas estrellas amarillas. No, para nada. Al contrario. Lo que necesitamos es que la gente empiece a actuar desde cada lugar, nosotros como padres, nosotros como abuelos, los dos, en todos lados. Porque el tema de esto, que está bien, es un tema de que se habla ahora un montón de violencia. Esto nosotros hace cuatro años lo debatimos en el Congreso, con las Madres del Dolor y con todo el mundo, y ya, y se sacó un libro del Foro Vial y de la Violencia Vial. Digo, venimos trabajando hace rato con esto, y no cesa, no para. Cada vez más. Es como que se acrecienta, es como que estamos cada día un poco más incentivados a eso. Entonces, digo, si esto hace que podamos tratarlo en todos lados, ustedes desde el periodismo, desde la docencia, desde, yo creo que, bueno, y ya te digo, Caro, ser agradecidos a los vecinos que estuvieron. A los vecinos, mis vecinos son de 10. Estuvieron todos ahí presentes, acompañando. La mayoría presentes, por ahí a muchos, por el Facebook también, que hicimos una campaña, muchos de los cuales nos mandaban mensajes, que no podían ir, igual que los vecinos, por ahí, por el horario. El horario por el trabajo. El horario por ahí, si no, pero estuvieron, estuvieron. De alguna manera todos estuvieron, y estamos muy agradecidos, muy agradecidos, como bien dijo Nancy, a los concejales, al señor Intendente, a Matías de Matei, y a todos los que de una u otra manera ayudaron a esto. Sí, a las áreas municipales, a prensa, por ejemplo, que también, viste, no, o sea, cuando la gente se ocupa de las cosas. Y a los chicos de control urbano. Sí, a la Secretaría de Control Urbano, este. De 10. Sí, inclusive cuando el proyecto de ordenanza se presentó, también fue para un visto a control urbano, y también se podría haber dicho que no, porque puede ser, puede suceder, las cosas pueden suceder. Así como suceden las buenas, pueden suceder las no deseables. Entonces, bueno, creo que ha sido un conjunto de gente que por lo menos escuchó, o por lo menos visualizó algo diferente, algo distinto. Y yo decía hoy, en la misma hora que nosotros estábamos en el lugar donde estábamos, fue un pequeño acto en el Monumento Brotes de Conciencia, en Buenos Aires, donde estaban también reunidos los familiares de víctimas, con un toque de cinera en todo el país, que acá también fue a las 12 del mediodía. Digo, no, estas cosas que, no sé, parece haber un 10 de junio diferente, digo yo, ¿no? Ha pasado. Se ha sensibilizado. Me parece importante decir, bueno, no más violencia vial, no más violencia. No más violencia de ningún tipo. Uno de mis compañeros de acá del canal un día hablando me decía, lo que pasa es que la gente maneja como es en la vida, ¿no? No es que alguien comete violencia vial y en los otros ámbitos no se puede, decía Gandhi, ser bueno en un ámbito de la vida y malo en otro. Exacto. Entonces, no más violencia, ese es el mensaje. Muchas gracias a las dos. Gracias a ustedes. Gracias a Karo y gracias a tu madre también que estuvo ahí. Estuvo presente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos.